Ante cientos de jóvenes, este sábado se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de la Juventud de Tamaulipas, evento encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. En el acto realizado en el Centro de Convenciones, estuvo también presente la doctora María Santiago de Villarreal, presidente del sistema DIF Tamaulipas, el alcalde de Reynosa, Carlos Peño Ortiz, así como la directora general del Instituto de la Juventud Tamaulipas, Alicia Méndez. Luego de la firma, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio un mensaje dirigido a todos los jóvenes tamaulipecos. Y que vamos a estar atentos de las opiniones que ustedes viertan en este documento que nos van a hacer el favor de compartir con nosotros. Vamos a desarrollar un buen gobierno, el gobierno de la transformación, el gobierno de la esperanza, un gobierno humanista que velará a los derechos humanos y que por toda acción de gobierno siempre se refleje la oportunidad del desarrollo y el bienestar social, tal como lo ha bajado nuestro gran presidente, el licenciado Manuel López Obrador. Es un gusto estar aquí con ustedes y los abrazo a todos. ¡Enhorabuena!